Se conmemora este día en base a la gesta histórica de los obreros de Chicago que dieron su vida por la reducción de la jornada laboral. Y hoy los trabajadores venezolanos, al igual que los trabajadores del mundo, estamos dando la lucha y la pelea por alcanzar nuevas reivindicaciones. Fundamentalmente en el campo de la contratación colectiva, que en este momento, desde hace dos años, no se discute convención colectiva para los trabajadores. Estamos dando la pelea por alcanzar unas reivindicaciones básicas y fundamentales en el campo de la medicina, en el campo de la alimentación, en el campo de la recreación para los trabajadores jubilados, para los trabajadores pensionados. Porque realmente nuestra vida está en riesgo ante una pandemia que está asustando y acabando con la tercera edad. Por ello, le estamos solicitando al gobierno, le estamos solicitando al Ministerio de Salud, le estamos solicitando a Corpo Salud, para que se agilice la contratación y compra de vacunas para salvarle la vida a más de 3.095.000 trabajadores. De igual forma, nosotros estamos exigiendo que todas esas contrataciones congeladas pasen a discutirse para mejorar nuestras condiciones de salario. Hoy día, que es primero de mayo, todavía no sabemos cuánto se va a aumentar, cuánto es el salario que vamos a percibir, porque tenemos un salario de 1.800.000 bolívares y eso no alcanza para nada. Y toda la sociedad está golpeada por este tipo de política nefasta que afecta a todos los trabajadores por igual. Sean ellos policías, sean ellos trabajadores, sean ellos motorizados, sean ellos educadores, todos los trabajadores estamos afectados por esta situación tan grave que estamos viviendo. Por ello, los trabajadores decimos, de rodillas nunca, en pie de lucha siempre. Hoy, nada que celebrar, eso lo sabemos, pero no tenemos nada que celebrar hace más de 20 años. Por eso, la única manera de salir de toda esta desgracia es que trabajemos unidos. Le hago un llamado a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los sindicatos, a la central, a las federaciones, a los gremios, que nos unamos. Es la única manera de salir de esta tragedia. ¿Hasta cuándo vamos a pedir un aumento de sueldo? Si al día siguiente ya está pulverizado. Antes de que sea decretado, ya no existen nuestras normas. Hoy, los trabajadores no tenemos nada que celebrar porque las políticas antipopulares de este gobierno nos están negando el derecho a un plan de vacunación para todo el pueblo venezolano. Por otra parte, nos están negando un salario digno que permita la manutención de la familia de los trabajadores. En este sentido, desde Petraragua presente y consecuente, le hacemos un llamado a los trabajadores y al pueblo general a mantener la unidad para salir de este gobierno nefasto y dictatorial. ¡Vacunas ya! 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 Que tenemos que permanecer unidos porque es la única manera de acabar con este régimen que durante 20 años ha tenido este pueblo pasando trabajo con ningún servicio público funcionando. Es por eso que le decimos a todos los trabajadores que de una vez por todas vamos a trabajar en unidad para regresar a la democracia y a la libertad de todos los venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias!